Castellón audiovisuales, minos, trap house Fumo, mientras la pista retumba, hago que los gordos bailen, parece clase de zumba Te pongo la M arriba de tu tumba, mientras cabeceamos con las R de rumba Parezco esa leyenda que nunca se retiró, que nació en el 99 y representa en hip hop No, no soy tan humilde bro, si mate a Narciso por creerse mejor que yo El gordo más pesado de todo sudamericano, hablo de freestylers, no va con mi ética Tampoco quiero hacer esos jueguitos de métricas, hay mucho que decir como pa' meterle técnicas Mamá, decía a mi hijo no lo retes, cuidado, que quieras tratarlo cual tapete Cerrar a mil bocas, cueste lo que le cueste, y si ahora tiene frío, mañana quema billete Dicen la pobreza que es mental, no de dinero, pregunta en la cárcel como se compra en carcelero Pregúntale al que en la mañana lo despidieron, si de verdad le importa la cuenta en el cajero Cuando era chico me encantaba hacer alarde, de que era más fuerte porque me dormía tarde Ahora soy diferente, no presumo de acostarme, presumo de abrir los ojos y no saber si levantarme Valora lo que tienes para vivir tranquilo, a veces pienso en mi muerte y me veo en un asilo Mi madre decía, sé siempre lo que has querido, ahora no soy lo que quería pero al menos respiro No me siento bien, tampoco me siento mal, aunque a veces ni me siento pues tengo que trabajar Familia que mantener, una hija que cuidar, y crees que me importa lo que van a comentar Si me dieran un beso cada vez que he escuchado, soy muy bueno Desde siempre te he apoyado, se escuchaba bien pero cuando me he enfermado No había ningún fulano que quiera quedarse al lado A veces me encuentro divagando con mis dudas, en un laberinto donde no existe la ayuda No hables con nadie, me lo dijo una muda, y los amigos valen oro, eso me lo dijo Judas Me acostumbré a quedarme solo pa' escribir, porque no me gusta escuchar la misma shit Mi meta no es copiar la Casey sobre un beat, mi meta es que Casey me acabe copiando a mí En el Bumba tengo metas, no te lo negaré, también quiero hacer canciones con lo que un día escuché De la Osa, Ragyo, el Deformer, Galinier, no pines si no conoces a los que antes te mencioné No me pidan que confíe sin conocer, la confianza no se regala pero se puede perder No confío en mí y eso que me vi crecer, como quieres que te creas si te conocí ayer Ahora todos se esfuerzan solo por aparentar, perdieron su esencia para poder gustar A donde voy todos los intento cambiar, si vine a la Trap House y me grabes un Bumba No confío en mí, no te lo negamos No confío en mí, no te lo negamos No confío en mí, no te lo negamos